La compra de la semana y a reponer reprovisiones en plan champú y esas cosas. Vamos a hacer lo que más nos gusta en el mundo que es un holder super, tomates, champis, lechugas porque hoy mi cuerpo necesita una ensalada, mandarinas, jabón para las manos, pan para desayunar, uvitas, queso rallado, queso de cabra para ensalada, dos de jamón para el desayuno, leche de avena, queso crema para el desayuno también, tomate y una caja enorme de huevos. 50 euros, 532 coronas, no está mal pero es un poco caro. Sorprendentemente, estas mandarinas están muy buenas. Tengo muchas cosas para contar porque claro, he estado desaparecida, ya no sé si llevo dos semanas sin subir vídeo o una semana, no lo sé. Pero tengo muchas cosas para contar. Lo dije en el vídeo anterior de Estocolmo que mi familia estaba aquí y llevan aquí ya como dos semanas y media, tres semanas, no lo sé ya. Pero bueno, ya se han ido, esta semana hemos vuelto a estar en Estocolmo y ayer yo llegué aquí a Aumea, así que por eso hoy toca un poco vídeo de reset, de poniendo mi vida en orden porque llevo, obviamente estas tres semanas he seguido trabajando porque aunque estuviese con mi familia pues me tocaba trabajar algunos días, la semana que hemos estado aquí yo he ido a las mañanas a la uni a trabajar, o sea, sí, pero bueno que aún así han sido vacaciones también para mí un poco, ¿no? Así que tengo que ordenar mi vida. Ha sido muy guay, la verdad, y yo sé que ahora me va a dar un bajón increíble porque obviamente estar cuatro meses, cuatro o cinco meses sin ver a tu familia, de repente estar y de repente que se vayan y volverte a encontrar con la realidad de estar sola pues obviamente yo creo que me va a dar un poco de bajón. Pero bueno, además me toca dos meses que me quedan aquí, dos meses, un mes y medio que todavía me quedo aquí de muchísimo trabajo, mucho trabajo y no solo mucho sino encima muy intenso. ¿Por qué tengo? Primero que exponer delante de todo el departamento aquí mi proyecto, o sea, mi tesis más o menos y me han dicho que hable, que tengo que hacer una presentación de 40 minutos que a mí me parece una burrada, pero bueno. Después voy a, tengo que terminar el artículo que estoy escribiendo con la profesora aquí y para eso vamos a hacer como unos días intensivos entre ella y yo de escribir, que eso me pone un poco tensa, o sea, me encanta, me parece increíble lo bien que estoy con esta profesora aquí, o sea, me gusta un montón cómo trabaja ella, me está inspirando muchísimo, pero obviamente me pone tensa y me pone nerviosa. Y la idea es hacer eso, o sea, hacer esos días intensivos para después poder pasárselo a una profesora de otro departamento, del departamento de estudios de género y feministas que tienen aquí en la universidad para que lea el artículo y nos lo corrija de alguna forma, hacer una especie de seminario entre las tres y hacer eso como una jornada como muy intensiva de corrección del artículo, de que me acribilla preguntas para corregirlo, ¿no? Y para mejorarlo, obviamente. Que lo mismo, es una oportunidad increíble, tengan tiempo para hacer estas cosas que no están en su obligación, porque yo no soy una persona que trabaja en esta universidad, pero se están tomando el tiempo para hacer esto, pues porque de alguna forma les interesará lo que hago, yo que sé, lo que sea, algo increíble y maravilloso para mi trabajo, pero obviamente me pone muy tensa y me pone nerviosa de tener que hacer las cosas bien, de tener, pues que hacer un buen trabajo, ¿no? Al final. Estoy nerviosa, tengo miedo, pero estoy contenta. Después tengo el grupo de doctorado del departamento en el que estoy yo aquí. Cada año hacen como tres mini escapadas de fin de semana que llaman retiros de escritura, que creo que es algo como muy asentado en el norte de Europa. No es algo típico en España, quiero decir. Entonces se dedican a estar un fin de semana todos juntos, pues en una casa rural o en un hotel o lo que sea, y hacen como jornadas intensivas de escribir juntos, de hablar de cómo escribir determinadas partes de la tesis o un paper o lo que sea. Me han ofrecido poder ir con el grupo a este fin de escritura. Obviamente me he apuntado. No sé muy bien cómo van, pero tengo que hacer algo. Y después también, para finales de junio, tengo que entregar lo que voy a exponer en el congreso de AECPA. Me he apuntado a un congreso de ciencia política, porque obviamente yo soy politóloga. Mi tesis va sobre políticas urbanas con perspectiva de género, o sea, análisis de políticas públicas. Entonces también tengo que preparar eso. Entonces me queda un mes y medio de mucho trabajo y de trabajo muy intenso. O sea, de carga de trabajo dura, intensa, muy divertida, porque a mí me gusta mucho escribir y es un... O sea, el proceso de escribir me encanta, pero es un trabajo duro. O sea, para hacerlo en un mes y medio es un trabajo intenso, duro. Entonces mi idea era, aparte de contaros todo esto y de que por qué he estado desaparecida. Entonces tengo para enseñaros el chaleco que terminé antes de ir a Estocolmo, que cumplí mi objetivo. Mi nuevo proyecto de las lanas. Eso por un lado, las lanas. Por otro lado, todas las cosas... Bueno, todas las cosas que me he comprado, que ha sido una literalmente, pero bueno. Las cosas que me he comprado en Estocolmo. Las cosas que me han regalado mi Aitana, mi mamá y mi hermana. Porque decidimos celebrar un poco nuestros cumples, el cumple de mi hermana y el mío. Porque yo no voy a estar cuando sean nuestros cumples, entonces pues para celebrarlos. ¿Qué más? Ah, y después que yo les pedí a mi mamá y a mi Aita a ver si me podían traer como comida típica de Euskadi para hacer un fika aquí con el departamento y poder llevar, traerles comida pues típica. Vasca, más o menos. Y así que os tengo que enseñar todo eso. Ese es el chaleco. La verdad que me ha quedado muy bien. Hay que tener en cuenta que lo he hecho, aparte de sin conocimiento, lo he hecho sin patrón. O sea, todo lo he calculado yo. Es verdad que el cuello me ha quedado cuadrado en vez de redondo pues porque está claro que no sé contar bien los puntos para hacer bien. Pues porque obviamente no sé. Pero de todas formas me ha quedado bastante bien. O sea... Y antes de ir a Estocolmo, como digo, terminé el chaleco pero también me compré nuevas lanas y nuevo proyecto para tejer. Que os voy a poner aquí una foto de lo que voy a hacer. Pero yo lo voy a hacer con líneas. O sea, lo voy a hacer con rayas así. He comprado un patrón. Me lo compré en Etsy por creo que 5.50. Etsy es como una plataforma online donde la gente sube cosas que hace. Entonces hay muchos patrones de jerseys, de un montón de cosas, a dos agujas, a crochet, cosas así. Y entonces decidí comprarme el patrón, aunque yo no sé leer patrones. Pero lo hice un poco como para aprender a leer patrones y ver cómo es un patrón. Intentar tejer en base a un patrón, obviamente. Porque si voy a ponerme a tejer, pues tendré que aprender. Y ahora sí que os enseño las lanas porque son maravillosas. La primera es esta azul que es muy parecida a la del coletero pero es distinta. También es mohair que es, bueno, pues un tipo de lana. Estas eran un poco más caras pero es verdad que viene mucha lana. Después tenemos este amarillo también increíble. No sé cómo se verán con la cámara pero es que precioso. Y después tenemos estos dos colores. Este lila que también es que qué cosa más bonita. Qué color, qué lana, qué todo. Y por último, creo que es mi favorito, este color salmón. Muy clarito. Pero este color así como salmón clarito. Me encanta. Y entonces mi idea pues es ir así, mezclándolos. Tengo muchas ganas de hacer este proyecto. De aprender a leer patrones, a ver qué tal me sale. Todo es aprendizaje, ¿no? Así que, allá que vamos. Al final no he salido a la calle. Me he quedado en casa. Que me ha sido como más productivo. Simplemente he leído un par de cosas. O sea, como que me he ubicado. Y así luego ya a la tarde puedo como ponerme con agenda. Y hacer como, o sea, estar como más focus en el, en organizarme la semana que viene. Pero ahora os voy a enseñar las cosas que me han regalado. Y las cosas que me he comprado en Estocolmo. Que no son muchas cosas. Pero bueno, puro cotilleo, ¿no? Bueno, empezamos por estos pendientes de Silvetti que son muy bonitos. La verdad que me gustan mucho. Mítica marca española, Silvetti. Ya sabéis que me gustan mucho las cosas del pelo. Y mi mamá y yo teníamos fichada una tienda que es de Ibar. Que es un polo guipuzcuano. De una chica que hace las cosas y ella como a mano. Tiene algún par de cosas como pendientes, alguna joyita y también cosas para el pelo. Lo voy a dejar por aquí en Instagram. Y también os lo dejo abajo. Porque la verdad que tiene cosas preciosas. Mi mamá que se acordó de eso, pues me ha traído una pinza de las que tiene. En este caso me ha cogido esta. Con todos los detalles que es muy bonito. Y esto está hecho a mano. El efecto, súper bonita. Y después en Estocolmo me cogí un imán, obviamente. Este imán, sí, más. Pues de las míticas casitas que tiene la mítica foto. Después en el Moderna Musette, como no, ha caído otra cosa para el pelo. Me cogí esta pinza de una paloma con un estampado de leopardo. Es súper bonita. O sea, como veis es preciosa. Todos los detalles, los ojos, el picó, todo. O sea, es súper chula. Me encanta cómo queda. Queda súper chula puesta. Se ve perfecta, que es el pájaro. Parece muy original. Tenían cosas muy chulas en el Moderna Musette para comprar. Aparte que está muy guay el museo. Pues tiene una tienda muy, muy guay. Como cosas muy originales. Y por último, y yo creo que la cosa más especial que me he comprado, que no me lo he comprado yo, porque decidieron mi Seitas y mi hermana regalármelo como regalo de cumple. Así que yo se lo agradezco. Es esta chaqueta, que seguramente la mayor parte de la gente la odio, pero a mí me encanta. Era una tiendita pequeña, que las cosas las hacían la señora que estaba en la tienda. O sea, las cosía así a la máquina y le veías haciendo los diseños y todo. O sea, que también una cosa como artesanal muy chula, que el estampado es súper chulo, porque está como bordado. No sé si ya se apreciará en la cámara, pero el tejido es súper chulo, como bordado. Tiene un montón de detalles. Aparte de las flores, tiene como mariquitas. También tiene algún tipo de pájaro, libélulas. O sea, está como muy chula. Esto para primavera. Así quedaría. Costó bastante. Costó como 170 euros, por lo que digo. O sea, al final lo estaban haciendo la señora ahí en la máquina. Pero merece la pena. O sea, este tipo de cosas son como muy guays comprar, porque a veces estás invirtiendo en comercio realmente local. Y la marca era esta. Que todavía no le he quitado la etiqueta, pero bueno, por si algún día vais, pues era una tienda de la parte vieja de Estocolmo. Y eso es todo. Voy a comer ahora. Y después descansaré un rato. Y luego ya seguiré haciendo las cosas que tengo que hacer de la casa. O sea, la lavadora, todas estas cosas. Y luego seguiré trabajando un poco. A ver cómo me va el día. Update de este día de reset. Es bastante tarde y hace un buen rato que he comido. He estado en la cama tirada un rato descansando. Y he puesto ya una lavadora. He pasado el aspirador. He limpiado así un poco el polvo. Y me falta una ropa, o sea, lavar una tanda de ropa blanca. Pero no sé si hacerlo hoy o mañana, porque yo aquí no tengo tenderete como tal. ¿Qué es lo que hago para que la ropa se seque? Las cuelgo en las puertas de los armarios y así. ¿Veis? Aquí y ahí. Y ya no me quedan más puertas. Entonces no sé si esperar un par de días o gestionarme de alguna forma y hacer hueco en las puertas para colgar la segunda tanda de ropa que tengo que limpiar. Voy a prepararme una infusión y me voy a poner, no a trabajar, pero sí como a ordenarme un poco la agenda, sobre todo para esta semana, para mañana y para el resto de la semana. Porque yo creo que va a ser como la semana más dura de vuelta a la rutina, de choque. Voy a comerme como merienda. Una cosa que me ha traído mi Aita Iñama, que los amo, me han traído polvorones. ¿Polvorones? ¿En qué momento se venden polvorones en mayo? No lo sé. Pero pues había y me han traído porque son mi cosa favorita. Ya que estamos aquí os voy a enseñar lo que me han traído para hacer el fika que os he dicho antes mientras desayunaba. Lo primero ha sido jamón, obviamente. Muy buena euskalduna, queso y diazabal. Una cuña de estas pequeñitas así en triángulo. Como se supone que el fika en sí es con algo dulce, entre comillas, aunque nosotros obviamente nos comemos un pincho de tortilla con un café con leche, pero bueno, yo es que no creo que entiendan eso. Les pedí que trajeran como dos cosas que son de mis favoritas en Euskadi. Las tejas y los cigarrillos de Tolosa, que a mí me encantan. Y después, una cosa que yo, es mi infancia absoluta y me encanta, las pachinchis. No sé cómo les decís vosotras, pero esto, yo creo que en Euskadi en general, o igual son en Guipúzcoa, no lo sé. Se le llama pachinchis. Tetitas de monja, yo qué sé, cómo se le llamaran. Pero esto es gloria. Esto, con un colacao. Pues, cómo no, como buena vasca, he pedido que trajeran, si podían pasarlo por el avión, qué ha pasado, que sí lo han podido pasar, para hacer unas gildas. Me faltan las aceitunas, que las compraré aquí, pero me han comprado las guindillas, las buenas guindillas, que son estas, de aquí, y anchoas. Las buenas anchoas también. Así que, me faltaría para esto, comprar palillos y aceitunas, y montar yo, las, ¿cómo se llaman? Las gildas. Que yo en sí, no soy muy fan de las gildas, pero como es el pincho, o lo que se considera, como pincho original, pues bueno, por hacer un poco la gracia. Eso es todo lo que me han traído, y eso voy a hacer fika, pues eso, la semana que viene, la que viene, no lo sé, ya veré. Tengo a las diez y media, así que me he preparado una infusión, un polvorón, y estoy jugando un rato, y ya está. Voy a despedir aquí el vídeo, espero que os haya gustado este vídeo de vuelta, que no sé cómo habrá quedado, porque, bueno, entre el cambio, pues no sé cómo habré grabado ni nada, pero espero que por lo menos quede bastante bien, y que lo disfrutéis muchísimo, y nada más, nos vemos el lunes que viene, y nada, un beso, y agur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!